Resumen de noticias. El día de elecciones aseguran que respetarán la distancia de 100 metros en cada recinto electoral. Pausa, rastrillajes en Cochabamba, brigadas médicas volverán a las calles luego de las elecciones. Adelantaron que efectuarán vigilancia en provincias. Buscan a dos horreos que fugaron, escaparon del patrullero que los llevaría al recinto carcelario. La policía está movilizada en Cochabamba. Incendio en la escuela de formación de maestro Simón Rodríguez. Ardieron pastizales y árboles frutales. Un petardo habría provocado el fuego. Retienen 50 motocicletas, circulaban sin placas. La unidad operativa de tránsito intensifica los operativos. Intervienen fiesta clandestina, operativo de la policía en un inmueble de la avenida Dorviginí. Encontraron bebidas alcohólicas y jóvenes. La policía advierte que están prohibidas las fiestas debido a la pandemia. La Verde juega este martes. Farías va definiendo el onceno para enfrentar a la Argentina este martes en el estadio Hernando Siles de La Paz.